Y con la orquesta en otoño, home nacional Ahí salen los duros, llegaron los fuertes Se visten de verde, ¿qué equipo será? Juegan de Lolito, todos colombianos En la nueva raza es, fútbol nacional Oh, 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 mi nacional, lloré, 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 lloré Oh, 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 mi nacional, lloré, 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 lloré Un toco de nominacional ¡Vamos a la ventricanía! ¡Báilalos, beiles! ¡Vamos a la ventricanía! Con toda la iniciada de este gran campeón Para que lo goce, ahí va mi pregón El cielo dirige, forjando el mañana Ayer subió el día, y hoy en Maturana Oh, 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 mi nacional, lloré, 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 lloré ¡Báilalos, beiles! Oh, 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 mi nacional, lloré, 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 lloré Un toco de nominacional Música ¡Viva el Nacional!